Dios, ya es el mes de mayo, el mes de todas las madrecitas. Voy a esperar a ver qué me regala mi hija en esta fecha especial. Mi mamá va a estar esperando el regalo del Día de las Madres. Voy a ver qué le llevo. Dos mil años más tarde. Gracias a Dios que ya le compré el regalo a mi mamá. Voy a ir a dejárselo. Mamita, mamita, aquí te traigo tu regalo por suero y el Día de las Madres. Gracias hijita por el regalo. Que Dios te bendiga. Ay Dios de esta muchacha, ¿cómo se le ocurre traerme algo que no me va a quedar? Oh chavala, de todo lo que me trajiste, nada me quedó. Mamá, pues ¿cómo le quedó? Ve que diagas, nada de lo que me trajiste me sirve. Todo está muy chiquito. Ay mamá, no se corta mi intención. Quise regalarte algo. Pero ya que no te quedó, lo bueno fue que lo compré a mi medida. Una eternidad más tarde. ¿Qué pinche pendeja? Con razón compró todo chiquito. No, 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 no. No, no, no.